Muy bien, vamos Este es Niddleman, este era débil al rayo de Gemini Puta madre Otra vez ¡No! ¡Pero Merman! Este simplemente es un hijo de puta, es esto Magnamant, este es débil a... Magnamant, este es débil a... y su habilidad no la tengo así que a pelear con todas nuestras fuerzas Mierda tío top man es debil aunque no lo crean también son debiles a sus propias armas al hard nukele es débil pero bueno también son debiles a sus propias armas o sea que es patético no pensé que se tildó o algo este se vila el topspin no 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 pero pero no entiendo por qué no 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 cuando aprieto la el botón que tiene que ser estar no sé en la NES va a aparecer esto a ver hay coño el coño de tu madre tío no venga 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 mía rapa es débil al nivel canon tanto que nos costó la primera vez a Resshanno ahí está cabrón y ahora nos toca pelear contra Dr. Willy e-tanks please el otro al menos que sea un y-tank porfa nooo como te odio juego a ver que este es débil al Hard Knuckle ay mierda tu puta madre vamos que sigue siendo vulnerable al Hard Knuckle ahora a ver cabrón hay que esperar a que baje el problema es que te pega siempre y baja muy poco tiempo nooo pero juego no puedes ser tan hijo de puta vamos déjame llamar al menos una oh mierda pero que cago en la puta que te invito a un mini pario no puedes ser tan hijo de puta pero que cago en la puta que te invito a un mini pario y enseguida se pone a ponerse en otro stage a ver cabronazo y si te pudiera al menos pegar pero nada me dejas porque sos un puto es que a ver es que simplemente no se puede tuve que hacer pausa porque si no vamos la vida nos pasamos aquí ahi esta puto Dr. Willy si pero esto es mentira si sigue anda esta la puta que te pario directamente si vas a dar mierdas mejor no veas una mierda vale vamos a pelear ahora contra gama el gamaloide a ver si es devilish shadow si oh Dr. Willy que hay que hacer ahora hay que usar el topspin cosa que es directamente para mi imposible vamos mirad 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 ahi esta puto murio Dr. Willy y murio Megaman no mentira protoman es que en serio es protoman no me jodas todo el mundo lo sabe tuya me jodas pongo puede ser pelear no mo bez voy a des LED como esta es dimos que evidentemente Joder, tiene una cara de hijo de puta, Bonman Hermano de Megaman, vos si es el hermano de Megaman Y ahí está Dr. Wily, que sigue vivo